Estamos con Rocío Basi, la nueva egresada de la licenciatura en economía, primera estudianta mujer de la sede de Río Grande que se recibe en esta disciplina. Rocío, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes. Contanos cómo fue esta experiencia de transitar la universidad pública y en qué se basó tu trabajo de tesis final. Sí, yo soy nacida en Río Grande, soy fueguina. Bueno, más que nada un orgullo, creo que también para la carrera es totalmente significativo tener siempre estudiantes que se egresen, ya que la carrera somos muy pocos estudiantes, de hecho en la mayoría de la cursada solemos ser menos de 10 estudiantes, entonces a lo largo de la carrera se siente muchísimo el acompañamiento docente y bueno, de compañeros que cada uno se va encontrando a lo largo de los años, así que creo que una de las más lindas experiencias se cesa, tener contacto con el docente distinto a lo que por ahí se tiene en otras universidades del país. ¿Te tocó cursar en periodo de pandemia? ¿Cómo fue esa articulación? Particularmente la carrera de economía a lo largo de lo que fue mi cursada, tuvimos muchísimos docentes de Buenos Aires que fueron cubriendo materia. Entonces la modalidad virtual para mí y otra compañera que estuvo durante la pandemia cursando no nos fue muy difícil, ya que estábamos acostumbrados a utilizar herramientas virtuales tales como YouTube, Google Meet, Zoom, tratar de coordinar clases. Obviamente fue una situación que a todos nos desbordó porque nadie sabía quizás cómo actuar, cómo medirlo, ver de qué manera comunicarse también con los docentes porque cada uno también dentro de su hogar vivía otra situación. Entonces lo bueno es que tratamos en lo posible, al menos yo traté de finalizar todas las materias que se fueron propusiendo, la mayoría fueron por modalidades Meet. Claramente con compañeros no me he podido ver, hay muchos compañeros con los que cursé y no conocí o compañeros que tampoco tuve la oportunidad de poder saludarlos, ya que también en pandemia muchos se fueron a vivir a otras ciudades. Yo también en el año 2021 me vine a vivir a Córdoba, más que nada porque a mí la pandemia me agarró en mi último año con mis últimas materias, que habrán sido tres o cuatro, entonces mi idea era no dejar de cursar y aprobar todo lo que tenía. Entonces durante la pandemia me concentré en finalizar las materias, iniciar mi proyecto de tesis para ver bien qué puntos analizar de la provincia, qué se podía realizar, también con las disponibilidades que permitía la pandemia también en ese momento, que era totalmente restringido poder acercarse a instituciones o incluso poder lograr contactos con algunas entidades para poder buscar información. Actualmente me encuentro en Córdoba, me voy a seguir profesionalizándome, pero bueno, todavía tengo las ganas también de volver a la provincia y de manera, con un crecimiento más profesional, digamos. Yo actualmente me encuentro igualmente trabajando en una empresa desarrollista, pero tampoco conseguí un trabajo en el que me pueda desenvolver. Obviamente los conocimientos que me dio la carrera hoy me permite desenvolverme en distintas áreas financieras, lo cual para mí es de mayor interés personalmente, entonces voy aprendiendo también un poquito de cosas nuevas y tratar de aplicarlo desde los conocimientos que me brindó la universidad y tratar de ver bien si es lo que realmente quiero, porque uno a veces se estudia y se proyecta no solo una meta, sino también una expectativa laboral, y bueno, después a veces el mercado te sorprende, como son las situaciones económicas en Argentina, entonces cada uno se va desenvolviendo como puede y trata de buscar siempre lo más relacionado a su carrera. Eso demora en llegar, pero creo que toda experiencia también vale la pena tener. Por supuesto, y ahora sí, contanos, definiste un tema y la virtualidad de alguna manera te colaboró, te ayudó a poder llegar hoy a decir, me recibí. Sí, en principio elegí la problemática sobre la asistencia financiera pública en las pymes de Tierra del Fuego, a todo el sector, mi pyme de Tierra del Fuego, junto a mi equipo de trabajo, mi coordinadora y directora de tesis. Mi directora de tesis fue Silvina Romano y mi co-directora fue Carolina Hernández, también docente, y bueno, y actualmente trabaja para el gobierno de la provincia del Ministerio de Producción y Ambiente, lo cual también me permitió poder ayudar y contribuir también, de cierta manera, generar un aporte bibliográfico para la economía de la provincia, ¿no? Entidades que yo analicé, en este caso el gobierno provincial, el Banco de Tierra del Fuego y el Consejo Federal de Inversiones, fueron las tres entidades que mayor peso tienen en la provincia y se encargan sobre la aplicación de las políticas públicas de financiamiento para mi pymes. Entonces, durante la pandemia fue una cuestión de buscar datos oficiales, y si no había datos, enviar mails, hacer llamados, ver la posibilidad de poder conseguir personas que me puedan ayudar en esta información, ya que es escasa la información oficial disponible en redes. Entonces, bueno, se buscaron un montón de herramientas y por suerte tuve la oportunidad de tener personas recomendadas por mi equipo de trabajo que me permitieron acceder a estos entrevistados que me brindaron un montón de información y la verdad que a mí le agradezco porque es un proceso muy difícil poder abarcar una problemática con falta de información. Principales problemas que se evidencian también, en términos económicos concretamente, que la información pública es escasa en todos los ámbitos. Sí, sí, tal cual. Es muy escasa, es muy difícil acceder también a esa información. Por suerte, creo que nuestra provincia, dentro de todo, al menos desde la universidad, tiene muchísimo acompañamiento docente que te puede ayudar a poder obtener, en mi caso, al menos entrevistados referentes de otras entidades que al menos supieron comprender la situación, porque si no hubiera sucedido eso, no sé cuántos años me hubiese llevado concretar una tesis de grado. Porque si nos ponemos a analizar, hoy estamos en el año 2023 y a fines del 2021 recién empezaron a salir un poquito las restricciones del APSO que permitieron al menos concretar una entrevista presencial. De hecho, de las cinco que realicé, cuatro fueron virtuales por mí y una únicamente pude hacer la presencial, respetando obviamente todos los protocolos de distanciamiento social y de higiene. Y dentro de esa investigación, ¿a qué conclusiones arribaste? Bueno, en un principio, la idea fue analizar todas las líneas de crédito para las MIPIMES fueguinas, tanto bancarias como no bancarias, ofrecidas por las tres entidades que te mencionaba anteriormente. En cuanto a las conclusiones, se llegó a anotar dos tipos distintos de política. Todas las políticas fueron de acompañamiento, más que nada, para la capitalización y el fortalecimiento de todas las empresas fueguinas, siempre con la motivación de diversificar la matriz productiva y poder acompañar a las MIPIMES en su crecimiento. No obstante, en el año 2020 se notó el acompañamiento del Estado sobre la necesidad de las MIPIMES y evitar el cierre de empresas, que fue muy notable, de hecho, con las líneas Progreso por parte del gobierno provincial, que tuvieron una incidencia directa sobre las empresas y particularmente sobre las MIPIMES. Otra de las conclusiones también obtenidas fueron que yo analicé 10 años, desde el año 2011 hasta el año 2020, en donde también te encontrás que hay periodos donde no hubo asistencia pública hacia empresas, líneas de crédito que no tuvieron beneficiarios o una demanda con menos de 10 créditos concedidos, también la falta de difusión de resultados sobre la aplicación de otras líneas de crédito que no se obtuvieron. Entonces, fue una tesis que creo que puso en relevancia la falta de información disponible que hubo, que de hecho no me permitió afirmar la hipótesis de mi trabajo sobre la accesibilidad del crédito que tienen las empresas jueguinas hoy, pero sí evidencia que al menos existe el acompañamiento de la asistencia pública y que es fundamental para poder disminuir los niveles de racionamiento de crédito que tienen las empresas por parte del sistema financiero. Creo que en grandes rasgos es lo que resume un poco mi trabajo. Perfecto. Y Rocío, te consulto, ¿cómo fue tu defensa de tesis? Para el 9 de junio no tuve posibilidades de viajar debido también a los elevados costos financieros y porque actualmente también me encuentro trabajando en Córdoba, entonces poder viajar a la isla se me hizo muy difícil, así que aceptó por la modalidad virtual, con el jurado, el equipo de directores y codirectoras. Fue también abierta al público, tanto en Río Grande como en Osuagia estaba permitido abierto el link para que se pueda escuchar en distintas aulas. Fue una experiencia, por ahí uno cuando se quiere recibir piensa que era presencial, al menos esa era mi idea en principio, pero bueno, por cuestiones de la vida, terminé realizando lo virtual, pero igualmente estoy muy contenta, por sobre todo creo que se disfrutó para los que participaron poder informarse sobre la asistencia financiera de las MIPIMES y también hubo varias devoluciones, tanto con el jurado como con otros colegas de la universidad que estuvieron presentes en ese momento, que creo que estuvo muy buena. Rocío, antes de terminar, ¿un mensaje que quieras darles a aquellas compañeras, compañeros, estudiantes, pares, que hoy están ahí en esas instancias finales, que le están faltando un par de materias? Yo creo que lo más importante es siempre buscar lo que uno quiere en un futuro, visualizarse años más adelante, por más que uno esté llorando con el apunte ahí en un examen, en un final o incluso en un parcial, porque creo que la frustración de los estudiantes son continuas, porque hay cosas que no te salen, hay cosas que te sumas a una expectativa, después desaprobaste y se te viene el mundo abajo, pero creo que lo más importante es apuntar a que, bueno, te va a llegar mañana, pasado, lo que tenga que demorar, pero que llega y que no hay que quedarse en las últimas instancias, porque es donde más cerca estás, ¿no? Siempre tratar de completarlo como cueste o como se pueda y al tiempo que cada uno tiene, porque yo hoy estoy la verdad que muy contenta y orgullosa de haber podido finalizar esta etapa y no haberme quedado quizás con la expectativa de cómo podría haber sido si me recibía el día de mañana. Entonces la verdad que creo que vale la pena, porque creo que lo que más importa también es cómo se siente uno mismo y de ser listo, lo completé y lo pude hacer y es una meta que se logra. Entonces creo que más que nada hay que ser fuerte y tratar de finalizar como se pueda, pero siempre esperando el resultado final, que es recibirse, que es creo que lo más lindo al final de todo. Radio UNTDF, haciendo comunidad.